Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Project Cars 2 Y pues vean, acá ya estamos preparados para una nueva carrera, para una nueva aventura que vamos a vivir hoy Y pues en que carro vamos a correr, vamos a correr en este Lamborghini Aventador Vamos a observarlo mejor, ah no, pues vamos a ver primero que todo La velocidad máxima de este vehículo es de 350 km por hora La aceleración de 0 a 100 llegan 2,90 segundos, potencia 700 caballos de fuerza Y este es el peso del vehículo, ahí lo tenemos y pues vengan, ahora sí, vamos a verlo Tenemos un color oro, vean, ahí sí es como un color demasiado lujoso Que lo hace ver con muchísima presencia, vean esos super rines de lujo que se traen Parece como una araña, no sé, se me hace en el estilo así Y pues vean, acá tenemos este hermoso vehículo con el que vamos a correr como locos hoy Bueno, como locos no, porque pues toca tener un poco de paciencia en las curvas Acá traemos la magia, acá atrás viene ese motor impresionante Y pues esto ya sería todo del vehículo, vamos a ver lo de la pista y todo esto Ahí lo tenemos Aventador, vamos a correr en Estados Unidos de América Vamos a tener el día despejado, por acá dos vueltas Y pues vean, esta es la carrera, esta es la pista, tiene 20 curvas Que pues las vamos a tomar muy bien y pues vamos a ver qué tal nos va Vamos a ello, por acá estamos en compañía nuevamente de la Leona Y de faletcito, vean, acá los veremos Y pues vengan que las pelucamos un poquito, ahí las peinamos nuevamente Ahí las peinamos nuevamente Y pues recuerden dejar ahí abajo en los comentarios Si quieren que sigan apareciendo los peluches que nunca faltan en la pieza Vean a faletcito ahí, ahí estamos Y ahora sí, nos fuimos amigos Vamos ya que ya empezó, ay, se cayó A ver, a ver que este nos va a ver Y vamos a ganar, vamos a ganar Acá estamos, vengan, ahí los ubicamos Venga que se volvió a despelucar Y ya, vamos a ponernos ahora sí en concentración Acá a esta parte Mirada al frente, mano firme al volante Mano firme Y vamos a acelerar Uy, 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 uy Y nos fuimos Arranque perfecto Vámonos Se nos come, se nos lleva Nos está llevando, nos está llevando Mentiras, mentiras que no A ver, uy, 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 uy Estas curvas en realidad sí están un poquito abiertas Ya podemos ver que sí, son un poquito abiertas Pero pues no importa, vean A ver, ya se vendrán sus curvas cerradas Porque vimos 20 curvas No, fue mi parecer Sí, 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 20 curvas fue lo que vimos Vamos, vengan, a ver, acá ya la curva se empieza a cerrar un poquito más Así que vamos a darle suavecito, suavecito en esta parte Y ahora si apenas se salga de la curva hay que acelerar y pues Segunda A ver, por acá, no sé, pero pues yo siempre que corro acá en el Project Cars Tengo como una velocidad mínima para las curvas, así que son un poquito medio cerradas La velocidad mía, no sé si quieren seguir mi consejo para los que juegan este juego Pero pues mi velocidad para tomar una curva, no sé si lo noten Siempre es más o menos de 80 kilómetros por hora Y ya cuando son de este tipo sí lo bajo hasta 45 más o menos Pues obviamente porque esas curvas ya vienen un poquito más cerradas En este momento nos mantenemos en la posición 1 Los vehículos vienen atrás ahí pegándome, obviamente vienen, vienen, vienen Vamos a ponerle a cabo al interior, véanlo, 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 véanlo Ya viene una curva, ya viene una curva, ay, 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 salga, salga Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo, esta curva está bien cerrada Hasta primera, no, 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 oh sí, nos vamos hasta la primera Eso Es que, uh, ya aquí arrancarlo es un poco difícil Y, jeje, a ver nuevamente hasta 80, 80 kilómetros por hora Uy, uy, no, 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 menos, 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 menos Ay, pues madre, no puede ser, no puede ser, ya escucharon lo que me sucedió Se me acaba de zafar el volante Se me acaba de zafar el volante, amigos, no lo ajusté bien No ajusté bien el volante Ya no me voy a poner, obviamente, a hacer eso Vamos a terminar la carrera así Bueno, si se me zafa, pues nada más presionamos escape Y pues ya la tenemos, ¿no? Ahí la tenemos sana y salva A ver, uy, no hace ruido, sí estuvo bien impresionante Hasta, hasta yo me asusté Pensé que le, no sé, que había partido algo Es que da, eh, en un momento Da la impresión cuando tenía el volante nuevo Pues ya se me zafaba mucho Porque, pues, me daba cosa mucho Apretar mucho las, las rueditas estas, ¿no? Entonces, pues obviamente no quedaba bien ajustado Y se me zafaba demasiado Y cuando por primera vez yo Ay, no, ya, ya arruiné mi volante tan nuevo Ya arruiné mi volante tan nuevo Recordé cuando, cuando dañé esa tarjeta gráfica Uy, que está, eh, tenía como tres días nada más Y la dañé por unos, por unas actualizaciones ahí Que no debía ser Y, pero, pues, menos mal la devolví por garantía Y, pues, me la, me, me la cambiaron, ¿no? Me dieron una nueva Y, pues, a ver, uy, ese vehículo rojo nos viene No, en realidad creo que es un Porsche Creo que es un Porsche ese carro A ver, a ver, no, 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 no Nos vamos a ver atrás Como se me ocurre ver atrás en esta parte tan peligrosa En esta parte que sí está Ay, a ver, vean Si me meto por acá en esta parte Ya me descuentan un poco del tiempo A ver, vamos a bajarlo a tercera Esta parte me gusta tenerlo en tercera Porque, pues, esta parte ya tiene un poco más de ¿De qué? De, eh, este cambio tiene un poco más de agarre Vean, si ven que ya cuando uno lo devuelve a tercera Ya es un poco mejor Y nos fuimos, nos fuimos Ahora sí Y, a ver, recuerden Agarrar duro el volante Duro, 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 duro Y, pues, vean Uy, no, es que vienen demasiado pegados A la primera y nos fuimos Nos fuimos nuevamente Uf, me dio miedo Es medio miedo que me alcancen Uy, ahí viene Ahí viene Recuerden, amigos Recuerden que si quieren Este juego Siempre lo vamos a tener En el canal Este juego no lo voy a dejar de subir Nunca Pues hasta que terminen Todos, todos los carros por completo Recuerden aquí abajo En los comentarios Llenarlo de muchos comentarios, amigos Eh, diciendo ¿Qué tipo de carro quieren que traiga? ¿Por qué pista? Bueno, nada más díganme ¿En qué tipo de carro quieren? Quieren ver porque en realidad Hay muchísimos Hay muchísimos vehículos Entonces, pues, déjenlo ahí Pues, para complacerlos Ustedes yo con mucho gusto Lo traeré ahí Ahí llenen los comentarios De eso Y, pues, en cuanto a lo de los saludos Vuelvo a repetirlo, amigos Nada más deben presionar En la campanita En la campanita Que les aparece ahí De notificaciones Es apenas Fallet Suba un video Va a estar ahí En su celular En su computador Les va a aparecer Entonces, pues Ustedes van a tener La oportunidad de De comentar De comentar Fallet, saludame No, están entre las primeras personas Entre los primeros 60 al menos Que, pues, es lo que más o menos Calculo lo que siempre A los que siempre saludo Entonces, pues Ahí ya tienen Ahí ya tienen Para que puedan Ser saludados, amigos Eso nada más Es lo que tienen que hacer Y, pues, en cuanto a lo del especial Amigos Ya estoy pensando En qué En qué voy a En qué voy a hacer Porque ya estamos muy próximos Recuerden compartir este video Darles muchos likes Porque ya estamos llegando Y lo vamos a hacer El especial Eso sí, amigos Porque, pues, en el especial De 20.000 suscriptores Eso se quedó Nada más Pues, no sé Nunca lo dijimos ¡Sí! ¡Hemos ganado, amigos! ¡Hemos ganado! Ya llegamos Bien hecho Y, pues, bueno, amigos Vamos a otra carrera Y, pues, bueno, amigos Acá ya estamos En la otra carrera Ahora Pues, vamos a correr Otra vez En Estados Unidos De América Pero, pues, ya es otra pista Obviamente Vean el vehículo Que tenemos Vamos a observarlo A ver Era este Veanlo Es el BMW 1 Series MQB Vean Ahí lo tenemos La máxima velocidad De este vehículo Puede decirse Que son 300 kilómetros Por hora No La aceleración Es de 4,30 segundos De 0 a 100 Vean lo del caballaje Y, pues, este Es el peso, amigos Aquí lo tenemos Pues, es un poco No sé Pues, es un poco Quedado para los demás vehículos Que siempre son 12 segundos 2 segundos Perdón Para llegar de 0 a 100 Pero, pues, no importa Tenemos un vehículo potente Vamos a correr Con una de estas Mismas categorías Y, pues, nosotros Obviamente Siempre le vamos A sacar el jugo Vean Acá lo tenemos Este vehículo Creo que Este sí trae el motor Acá en la parte delantera Este BMW Un vehículo Que, pues, ya También había sido pedido De los que se ven También en For Speed Vean Aquí los tenemos Y, pues, yo también Lo quería traer Obviamente Al canal Y, pues, sin más decir Ya hemos dicho todo Ya hemos dicho La carrera Y, pues, vean Nuevamente despejado Dos vueltas Ya para la próxima Pues, ah Eso también ustedes Lo pueden decir En el canal, ¿no? Eso, pues Ahí en los comentarios Que Con cómo tienen que corran Así con lluvia Con lluvia y nevada Pues, no sé Como ustedes quieran Que corra, amigos Lo voy a hacer Creo que, ah También nos falta mostrar Un poco más El interior de los vehículos Eso lo vamos mejorando Poco a poco Y, pues Vean, acá está La Leona Que, pues, está feliz Porque gané la primera carrera En realidad, pues Ellos son la suerte Ellos son mi suerte Y, a ver No tapes tanto al otro No seas maleducado Ahora sí Vamos, vamos, vamos A correr Vamos a correr Vamos a correr Eh, nos fuimos Uy, ya metimos Tercera de un solo Ay, ay Vamos a bajar La primera Vamos a bajar La primera Eso Ay, amigo Vámonos Vámonos Ahora sí Ay, no vimos Cuántas curvas tenía La La qué La La pista Eso sí Olvidamos dar el dato Yo sí sentía que Como que, wow Se me había olvidado algo Pero, pues, bueno Ya no lo noté No lo noté a tiempo Uy, estos colitos Que Ay, ay, madre Ay, no puede ser Desconcentración total Ay, me desconcentré Con lo de los conos Hermano No puede ser A ver, no Vamos, vamos a reiniciarla Vamos a reiniciarla Porque, pues, ya vieron La desconcentración Que tuve ahí Con esto Y, no Vale No A ver, ahora sí Vamos a darle nuevamente Y, acá estamos Metamos la primera Y, nos fuimos Ahora sí Vámonos Entonces, ya se revolucionó Completamente Y, por ahí viene un Nissan Vean, el Nissan El Nissan Ahí lo Ay, a ver Ya, 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 ya No, no Desconcentremos nuevamente Eso, acá estamos Acá estamos Muy bien Esos vehículos Con los que estamos corriendo Ahí tenemos esos vehículos Todos los vehículos Que vienen en la parte de atrás Nos mantenemos en la primera posición Bueno, pues, el arranque estuvo Perfecto Estuvo demasiado bueno Y, vean Ya llevamos el vidrio El vidrio quebrado El parabrisas Y, pues, vengan ¿A dónde es la curva? Ah, es aquí Es que los conos Es para eso ¿Qué pensarían ustedes? Pero, Fale Es que le pasó Los conos son para que no Para que no siga derecho ¿No? Y, pues, yo ya me estaba llevando El cono por delante Ah, no No me lo llevé Yo sí, es que esquivando el cono A ver Ahí lo llevamos Y, pues, nos metemos acá Uy Le bajamos, le bajamos, le bajamos Al ritmo Bájale el ritmo Bájale el ritmo Y acelera nuevamente Acelera nuevamente Vamos a darle lo más rápido posible Ya la primera vuelta Ya es la primera vuelta Ay, gira, 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 gira Uy, vamos, 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 vamos Que nos llegan, que nos llegan Vamos Vamos a ver cómo tomamos la curva Ya acá desde el interior, ¿no? Porque es bueno observarlo siempre Y, a ver, a ver Aquí lo tenemos A ver, el GPS Ay, ya están los conos Ahí, ya están los conos Ay, baja, 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 baja Uh, uh Acá nos metemos, nos metemos Eso, ahí estamos Concentración En la carretera Ay, 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 ay Y en el GPS En el GPS Esto es una de las grandes cosas Con las que uno tiene que jugar Y jugando En cuanto con los espejos Ay, ya me confundí Ya me confundí Con lo de las cámaras Son dos Dos toques nada más Para cambiar a la cámara Otra vez exterior Porque, pues, es un poco más O no sé A mí se me hace un poco más Fácil conducir así Y, pues, amigos Ay, lo logramos Lo logramos Lo logramos nuevamente Uh, lo logramos Ahora sí Y, pues, amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Todo el nuevo gameplay De Project Cars 2 Y, pues, nos estamos viendo En el próximo Hasta pronto Recuerden comentar Recuerden que ya vamos a llegar A los 30.000 suscriptores Compartir y dar muchos, muchos likes Para seguir subiendo Este, este videojuego Y, pues, obviamente Dejen también Su comentario De qué vehículos Quieren que traigamos Nos vemos en el próximo Digan chao, chao, chao Y, pues, también se despide Faletcito Adiós Chau, chao, chao Chau, chao, chao